Ahora, regresa Manuel Martínez con este taller buenísimo, 7 pasos para iniciar tu negocio. Yo sé que vivas en Meca, Thermal, Coachella, Indio, Laquita, Desert, Hot Spring, Palm Desert, Palm Springs, Catero Ciro, Rancho Penal, 7000 Pounds, cualquier parte que esté aquí cerca del valle, ven, este taller está ideal para ti. Mira Manuel, tiene una amplia experiencia en el inicio y desarrollo de pequeños negocios. Me encanta cómo va a dar sus talleres, de una manera sencilla de que te anima a seguir adelante y te anima a tomar acción para que tu negocio crezca. Una vez más el tema, 7 pasos para iniciar tu negocio. Este taller lo vamos a estar dando por primera vez en la ciudad de Meca, en California, que está como a 25 minutos de Palm Desert. Lo vamos a hacer ahí en el Boys and Girls Club. Ellos nos abren las puertas para que lo demos ahí. Va a estar a todo dar, ya fui a ver el lugar y está todo listo. Manuel te va a estar dando unos tips durante estos días antes del evento para que te enteres de lo que vas a ver ahí. ¿De qué te quedas a enterar cuando vas a iniciar un negocio o cuando lo acabas de iniciar? ¿Qué permisos ocupas? ¿Los aspectos legales? ¿Cómo lo puedes formalizar? ¿Cómo es cuando lo vas a hacer desde casa? ¿Cómo es cuando lo vas a hacer desde oficina? ¿Qué estructura le quieres dar? Vamos a invitar a personas de las ciudades para que te digan qué permisos ellos quieren. Y tenemos otros invitados sorpresas que queremos que te anotes para que lo disfrutes. No te pierdas este taller. Este verano dale todo a tu negocio. Somos Getty Notion. Mi nombre es Armando Resvay. Un gusto invitarte una vez más a estos talleres que son para ti y tu negocio. Éxito. Nos vemos. Visita la página NuevosTalleres.com El taller va a ser el día 24 de agosto de 4 a 7 de la tarde. Anótale. 4 a 7 de la tarde, 24 de agosto. Página NuevosTalleres.com Éxito.